¡Hola amigos! Espero que estén muy bien, espero que estén teniendo un día excelente. El día de hoy les traigo una recomendación de canales. Esta vez les traigo una recomendación de canales de todo el mundo, de los que a mí me encantan y de los que no me pierdo ningún video, ¿ok? Quiero decirles que a mí me encantan todos estos canales y que seguiré haciendo esta serie constantemente porque no cumplí de que cada video iba a recomendar uno, sino que lo voy a hacer así para que sepan. También les quiero decir que a mí me encantan ya estos como de lifestyle, estos canales de los estilos de vida ya más que cosas materialistas. Me estoy saliendo de ese tema. No me gusta la belleza, ustedes ya lo saben. Pero sí me sigue asustando la moda, el minimalismo, el veganismo y aquí van a venir unos canales. El primer canal que les quiero recomendar, que ya se los había recomendado en algún video, pero también se los dejo en este que es el de Linda. Linda, ella es una mexicana, vive en Tijuana al parecer y me encantan sus videos porque son de cocina y también te muestra muchas cosas de productos naturales. Me encanta su cocina, de verdad, cómo cocina, pues es increíble porque me da muchas ideas para hacerme postres, para hacerme comidas veganas que soy malísima para eso y estoy aprendiendo ya que estoy entrando en este estilo de vida. La siguiente persona es Azul. Azul me parece que es de la Ciudad de México, si no estoy equivocada. Pero él a mí también me encanta, él sube moda de hombre, pero hace unos postres y unas comidas. Él es muy Tumblr o muy de canal americano que a mí me fascina. La siguiente es mi amiga Laura González, ella es de Monterrey y a sí le gustan muchísimo estas cosas de maquillaje, de hauls, pero también me muestra mucho de los festivales a los que va, que hace día con día. A mí me encanta esta nena y como a mí me cae súper bien, yo no me puedo perder ninguno de sus videos. Y bueno, síganla y díganle que vienen de mi parte. Y bueno, la siguiente es una venezolana, bueno, portuguesa que radica en Venezuela y es esboces de una Estefanía. A mí me encanta. Ella saca cosas de reciclaje, del bullet journal, cosas que hacer y de mejorar para ti tu vida. A mí me encanta cómo hacer una caja común, en una maravillosa, en una caja mágica. A mí me fascina este canal. No sé, no sé, ella tiene algo de estilo de vida porque ella muestra sus videos de estilo de vida que a mí me fascina. También tiene un blog, así que síganla. Díganle que es preciosa, que a mí me encantan sus videos. No sé, me inspira mucho porque yo así quisiera hacer mis videos como los de ella, más de estilo de vida que del DIY. Y por último, esta argentina preciosa que me encanta, tú lo sabes, Luna es una chica que tiene un criterio muy fuerte. Esto es para, no sé, yo opino casi igual que ella y en las cosas que difieron me encanta que yo le pueda comentar y decirle, no, yo opino esto y esto y el otro. Y podemos debatir de una forma normal, súper bien. Ella habla de la obesidad, de la bulimia, de la anorexia. O sea, habla de temas en concreto, tendencias populares y todo eso de una forma muy peculiar. Porque no creo que sea una persona inmadura a pesar de su edad, como dice la gente. Ya tiene 19 años, tiene 18 años y no piensa bien, no. Ella como que le da un criterio y aparte es una chica fitness. Y bueno, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado estas recomendaciones. Como les digo, es como que más de estilo de vida. Esta última luna preciosa es una persona que da críticas o da opiniones personales. Y a mí me encanta que la gente haga eso. Yo ya me centro más en cosas en YouTube, más del estilo de vida que de otro tipo de videos. Y estos a mí me hacen crecer como persona, siento. Espero que les haya gustado. Si les gustó, ponganle a tu arriba, ponganle a sus favoritos. Y nos vemos en un siguiente video. Bye. Bye.